¡Bordón Pedro Joaquín! ¡Bordón Roberto Joaquín! ¡Ciris Héctor Omar! ¡Bordón Roberto Joaquín! ¡Bordón Roberto Joaquín! Moreira Leonardo Rodrigo ¡Bordón Roberto Joaquín! ¡Bordón Roberto Joaquín! ¡Bordón Roberto Joaquín! ¡Lely Tamón Anadea Rodríguez! ¡Lely Tamón Julián Rodrigo! ¡Bordón Roberto Joaquín! Abanderada, Leguizamón Analia Rodé Primera escolta, Aranda Ramona Itatí Abanderada, Espinosa Alejandra Primera escolta, Junina Patricia Segunda escolta, Olga Roberto Rodé Segunda escolta, Zulino Yamilo Sincronización Andrea reptil Tiger Gracias. 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 Le hará entrega la profesora Violeta Fazzetti. Gracias. Héctor Omar. Le hará entrega la profesora Cecilia Tixe. Gracias. 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 Moreira Leandro le hará entrega la profesora Violeta Fazzetti. Gracias. 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 Servín Martela. Le hará entrega el profesor Pedro Corba. Gracias. Energía Vibで わい perché… わい。 わい。 褒 わい。 わい。 さらに... の le Знаむのおそらく… そしてね。 評価パブロバレッチャー。 Cuando el sol está en la cara, en la cara, en la cara Le guisamón a la Lía, que hará entrega a la profesora tutora Vanessa Oviedo Le guisamón Viviana, le hará entrega a la profesora Paola Volpato Su nino Patricia, le hará entrega a la profesora Soledad Rossi Le guisamón Viviana, le hará entrega a la profesora Le guisamón Viviana, le hará entrega a la profesora Le guisamón Viviana, le hará entrega a la profesora Le guisamón Viviana, le hará entrega a la profesora Gracias por venir a los padres, a los profesores, a los alumnos y a mis compañeros Una mezcla de tristeza y alegría invade hoy nuestros corazones Llegó el momento de dejar otra etapa de nuestra vida para comenzar una nueva Que seguramente como toda va a ser difícil Pero también el momento de los profesores quienes representan Uno de los finales más importantes de la formación como personas Por su paciencia, por su dedicación, por su profesionalismo Por escucharnos, muchas veces por entender nuestros problemas Y por elegir cada uno, lo mejor de cada uno de nosotros para una superación permanente Y por habernos acompañado durante sus seis años Siento en mi caso A ellas muchas gracias A nuestros padres Por los buenos Por los buenos consejos Que muchas veces nos cuesta escucharlo Pero bueno, sabemos Que siempre es bueno un consejo De ellos y que no hay mejor herencia Que el agobadre pueda dejar a su hija Y por la oportunidad de un buen estudio A mis compañeros recordarles Que la realización plena del hombre No se basa en los bienes materiales Sino Enfilar a los demás Con los bienes que Dios nos depositó en cada uno de nosotros Y de... A través del gran amor que nos tienen No me queda nada más que agradecerles Que sea el ejército Y en el proceso En el camino que emprendan Lleguen a alcanzar las máximas satisfacciones Por todo esto No es decirles Adiós, sino hasta siempre Nada más Gracias Aplausos 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 Este momento Es un reconocimiento a cada uno de ustedes Que no han bajado los brazos Muestra de perseverancia De esfuerzo De dedicación Confianza en uno mismo y en los demás En los que los quieren y apoyan Con la humildad necesaria Para pedir ayuda cuando solicitamos Ojalá hayamos podido ser puentes y no barreras Brazos tendidos, abiertos y no espaldas indiferentes o de haces Esperamos haberlo llenado de motivaciones y consejos Para seguir creciendo, luchando y formándose en este largo camino de la vida Éxito en esta nueva etapa que viene a la casa Y aprovecho la oportunidad para invitar a toda la comunidad A que se acerque y que en el próximo año seamos partícipes y protagonistas de nuevos desafíos Muchas gracias